Está duente gente, está con dolor de cabeza No, está con dolor de cabeza Ay, para, reprobar Hay que, hay que ir a tomarte una Mueve los ondos, mueve Mueve y traga No, 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 no No, todo esto es tan, pensé que el remédio fue la cosa más horrible del mundo ¿Quieres otro? Es dulce Está dulce, dice No sé, pero quiero no No, no, es otro remédio No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Y lo que esa persona dice no hace mucho sentido y escribir algunas palabras malas. Sabemos que nuestro inglés no es perfecto. Todo el mundo sabe. Y, sinceramente, comunicamos en la lengua en la que nos sentimos más confortables. Si Guilherme quiere hablar portugués en el video, va a hablar portugués. Por ejemplo, mi mujer aparece en el video, vamos a hablar español con ella, porque ella no habla inglés. Y, entre nosotros, hablamos en inglés, así que hablamos la lengua que queremos en el video. Ah, pero chicos, no hablas inglés. Estás brasiliano, estás español. Entonces, ¿qué? Tenemos que hablar portugués o solo español? Es eso. Si somos brasilianos, quiero decir, solo puedo hablar portugués. No puedo aprender otra lengua, ¿verdad? Tal vez pensamos que estamos dramáticos o algo, pero no es la primera vez que recibimos comentarios así, chicos. Todos los días recibimos al menos dos o tres comentarios así. Las personas llaman porque hablamos inglés, porque no hablamos portugués, porque no hablamos español. Tipo, chicos, aprecio lo que hacemos. Y, si quieres hablar en cualquier lengua, vamos a hablar. No hablamos. No hablamos. No hablamos. Ok? No hablamos. No hablamos. If you want to follow us, unfollow. Ok? If you don't like our videos, it's not our problem. For the person that like us, not for everybody just for, I don't like you guys, I just, but I'm just giving my opinion. Guys, you don't ask your opinion. If it's not something good for a comment, something that could not say like, okay guys, it's like this, but not in a rude way, you know? Okay, it's fine. We say like, we understand that our English is not perfect, principally mine, but say that Thomas's English is not good. He studied for four years that. So... Yeah. I always studied for years of my life. Yeah. And it's funny because always the person that correct us, or is from Brazil, or is from another place, but write super wrong, the comment in English. Guys, it's easy. Don't like us? Unfollow us. Don't like our videos? Don't watch it. Okay? We are not here for making everybody love. We are here for sharing our love, and despite those ones that want to watch us. Okay? If you don't have interest, don't watch it. We are not trying to be stupid, but guys, once you receive 100 comments like that saying the same, you get tired. Ah, yeah. We don't answer anymore. We don't answer anymore. We just block the person, like, for a comment. Because we don't go, uh, waste our time, you know? For us, it's offensive, you know, that we talk about many things, we do many things, and just to focus on that, for me. Yeah. It's a bit stressful, you know, to receive that kind of comment. Like, the video of our first meetings, and everything, like, a super beautiful video on the person like, oh my god, your English is just shit. Like, you don't have nothing to comment. You have to say that. Right? So, guys, it's that. Sorry for those that don't need to hear that, but, oof, it's something that you are hearing, you know, sometimes. We are thankful with everybody that, uh, post, uh, beautiful comments and everything, so we want to say, thank you, to everybody, and, we look. You like the move? It's entertaining, you know? Yeah, you got to get it for me. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Get the chance. my god, I'm still ready. Wait a minute. You've given a chance, you're doing a six-zero yoga coffee. Yes. You're doing the math. Oh my god. Oh my god. Oh my god. And we are doing a coffee for me, my god. Oh 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 my god. Estamos a ir al cine de hoy, pero Tomás no se sentía bien, ¿sabes? Así que pensaba, ok, espera. Así que pensaba, ok, no vamos a ir. Y es 2 de la mañana, cuando me desperté. Y me quedé 1 hora y media en el baño. Así que, no sé, vamos a hacer algunos videos que tenemos aquí. Tenemos videos para postar hoy, ¿no? Vamos a hacer nuestro almuerzo ahora. Y luego vamos a hacer, porque aquí trabajamos mucho. Y luego vamos a ir a comer con mis padres en el baño, pero... ¿Para la pena por un lado? No pasó nada, no estamos filmando todavía. Pero es eso, si estamos enfermos, estamos trabajando. Y hoy vamos a tener un video. Amanhã vamos a hacer un live, y vamos a tener un nuevo video, creo. Deberíamos saber, vamos a ver cuántos videos. ¿Vale a hacer un video? ¿Vale a intentarlo en unos segundos? Ok, Google. Ok, Google. Ah, es el Norman, ¿no? El Norman, ¿no, Agostina? Ahora voy a ocupar el Norman, si fue yo. ¿Está en la calle? ¿Está en la calle, chicos? Todo estaba muy quieto. Hola, querido fan. Para decirles que ha salido un nuevo video de Robelo. Hay que verlo. Besito. hola hola chicos, él va a salir con su madre un poco, traer el pelo banco él va a ir con el pelo así que estoy aquí él va a hacer una sorpresa para mí ¿sabes? 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 Buenas tardes, chicos. Es 7 de la mañana. Estoy super dormido. Voy a ir al gym ahora mismo. Estoy muy desgastado de Tomás. Solo quiero la cama. La cama caliente. Acaba de llegar. Tomás está aquí, acordando. Y a gente va colocar legenda... A gente va colocar los títulos de todos los vídeos en portugués y español. Así que el pessoal entiende mejor el título y sabe de qué se trata los vídeos. Porque como ustedes saben, todos los vídeos antiguos antes de venir para acá, hay legenda en portugués y español. Y que tal vez muchas personas no saiban de eso. Por causa que el título es inglés. Así que creo que va a ser mejor para el pessoal entender y assistir los vídeos. Gente, acabamos de postar los títulos de todos... Esa es una carta en la calle. Como normalmente la gente va a dormir ahora mismo y le colocó... Esa es la carta ahí. Pero, en fin... A gente colocó los títulos de los vídeos antiguos en portugués. Entonces, quien quise dar una olhada la después que da para entender más o menos sobre los vídeos. Y muchos de estos vídeos antiguos son cosas que el pessoal pregunta. Y a veces ni sabe que hay vídeo grabado sobre eso. Ahora, en español. Hemos colocado todos los títulos de todos los vídeos antiguos. Porque también tenemos los títulos de los vídeos nuevos en español. Entonces, nos apoyamos un ratito bueno y si no sabéis inglés, podáis ver los vídeos. Sabéis de qué van y todo eso. Y los vídeos antiguos también tienen sus títulos. Y los vídeos antiguos también tienen sus títulos. Gracias a todos, por lo que nadie nos reconhece. Porque somos súper famosos. Y las personas pueden reconocer. Así que tenemos que hacer como este. Vamos a hacer como este. Vamos a hacer como este. Porque queremos. Quiero llamar a mi. Y la está en el coche. Está seguro. Está un poco calo. Y no estamos ni siquiera. ¿Dónde está su madre? ¿Dónde está ella? Só estou esperando o momento que aparece um vampiro aqui no meio da estrada. A gente para o carro e ele mata a gente. Ou um monstruo passa correndo. Ou alguma coisa acontece. A gente parte o carro assim e aparece um vampiro. este carro está vindo muito de un lugar, estoy morrendo de miedo está muy lento solo falta ser un capiroto para matar a gente aquí en medio en medio de nada en medio de nada vamos a dejar un lixo, vamos a ir para frente Tomás Vacho ¿es aquí? es aquí es aquí Tomás, es muy lejos no va a acertar no Tomás es muy lejos es muy lejos terminamos ahora vamos a ir a casa porque quizás vamos a postar un video hoy para ver si tenemos todo listo entonces quizás tenemos un nuevo video hoy pero vean los otros chicos, vean cómo es oscuro aquí es súper creepy, no hay nada aquí solo este es el camino no hay nada aquí x x